Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más al canal de ProGadgetReview En este vídeo voy a enseñaros como tener WhatsApp en vuestro ordenador Va a ser de una manera totalmente oficial, sencilla y muy rápida Eeeh, hice ya un vídeo de esto hace ya un par de años Pero bueno, como ha salido Windows 10 y tal, pues me apetecía renovar el vídeo Para que vierais que funciona con la última versión Y además lo voy a hacer con un programa distinto, no lo voy a hacer con el mismo Bluestacks de siempre Así que como veréis, el vídeo queda totalmente actualizado Así que bueno, vamos a empezar Lo primero que tengo que deciros es que tengo otro vídeo para instalar WhatsApp No es el que os he comentado hace 2 o 3 años Y es para simplemente si tenemos ya WhatsApp en nuestro Android Pues que también recibamos los mensajes en nuestro ordenador Pero claro, si tenemos el caso de que no tenemos un teléfono móvil Y queremos tener WhatsApp, pues este va a ser vuestro método Entonces, si ya tenéis WhatsApp y simplemente queréis responder vuestro WhatsApp Y leerlos desde el ordenador Y os al otro vídeo que os voy a dejar en la descripción Si no tenéis móvil y lo que queréis instalar WhatsApp completamente en vuestro ordenador Pues vais a seguir este vídeo Entonces, nada, simplemente vais a ir al enlace que os voy a dejar abajo en la descripción Porque vamos a descargar el programa que nos va a permitir ejecutar WhatsApp de forma gratuita, oficial y muy rápida En el programa se llama Andy, vamos a darle a donde pone descargar, se nos va a descargar Y cuando lo tengamos, nada, simplemente un proceso de instalación completamente normal Lo voy a poner mucho más rápido porque, bueno, tarda un poquito, un par de minutos Así que no os vais a targar el vídeo entero Prácticamente, el programa se instala y una vez que termine vais a ver esto Va a ser como si tuvierais una tablet en vuestro ordenador Esto, si alguno ya lo conocéis, pues fuera de emuladores, no de Android Y el más conocido probablemente sea BlueStacks Pues este es Andyos y vais a tener una tablet Android en vuestro ordenador Que vais a poder encender, apagar e instalar todos los programas Entonces, nada, yo creo que ya sabe bastante claro y sencillo Simplemente lo que vamos a hacer, pues nada, va a ser ir a la aplicación Vamos a buscarla que pone internet, va a ser el navegador Y vamos a ir a la página de WhatsApp Vamos a escribir WhatsApp en Google, WhatsApp Android Lo podéis escribir y vamos a ir a esa pestaña donde pone WhatsApp Android Nos va a salir esto, le vamos a dar a descargar a Download Now Y como veréis, si nos fijamos aquí, nos va a salir la barra Donde se nos va a empezar a descargar lo que es WhatsApp Una vez haya descargado, nada, pinchamos en él, le damos siguiente, siguiente Y pues se empezará a instalar, como veréis, no tiene más nada Y si tenéis móvil, habéis visto ya cómo funciona Android Pues esto es prácticamente lo mismo Así que como abréis WhatsApp, se empezará a instalar y le daremos a abrir Para que se nos abra la aplicación y ya configurar pues nuestro teléfono y tal Nada, le damos a aceptar y continuar y vamos a ver Nos va a pedir un número de teléfono, ¿vale? Esto es una parte que ahora vamos a preguntar, bueno, claro, nos habías dicho De que no teníamos un número de teléfono ni un móvil para instalar WhatsApp ¿Qué podemos hacer ahora? Pues vamos a ver, nos van a pedir un número y el número es necesario para poneros aquí Pero no os volváis locos, es decir, nos va a hacer falta un móvil en sí Simplemente imaginaros, solo os va a hacer falta poner ahí un número La cosa es buscar un número de alguien, probablemente, pues yo que sé Imaginaros que vuestra madre utiliza, tiene un móvil antiguo y no tiene WhatsApp Pues cogéis ese número, lo ponéis ahí y os van a mandar un código de verificación de ese móvil Simplemente con que cojáis un número de teléfono que no esté ya verificado con WhatsApp Es decir, un número de teléfono que no tenga WhatsApp instalado en él Pues vale perfectamente, simplemente nos van a mandar un código Un mensaje con un código que vamos a tener que introducir posteriormente Así que con hacerlo con un número de teléfono es suficiente En mi caso voy a escribir un número de teléfono ahí, vale Y le vamos a dar OK y nos van a mandar esa verificación Primero WhatsApp nos va a hacer esperar 5 minutos Porque va realmente a esperar que como que realmente se sincronice automáticamente Pero como tenemos el móvil aparte, pues vamos a tener que esperar 5 minutos Después de esos 5 minutos se nos va a abrir una pestaña Como esta, donde vamos a tener que introducir el código que nos han mandado por SMS Al número que hemos escrito anteriormente Con lo cual lo comprobamos y después, y tras esperar 5 minutos lo introducimos Así que nada, como veréis, una vez introducido el número Ya lo va a reconocer perfectamente Nos va a preguntar si queremos hacer copia de seguridad Le da a omitir, no hace falta poner ninguna copia Y nada, ya simplemente vais a escribir vuestro nombre Vais a poner vuestras fotos de perfil Y esto va a ser prácticamente todo Eh, voy a enseñaros un par de cosillas más Una vez que ya iniciéis, pues si habéis abierto alguna vez WhatsApp Se os abrirán vuestros grupos y tal Y pues podéis ya empezar a escribir y todo Al final de nada, es como si tuvierais un móvil en vuestro ordenador Vais a poder instalar aquí todo tipo de cosas La cosa es, una vez que ya tengáis todos vuestros contactos, grupos y tal Eh, si queréis ir añadiendo contactos Pues podéis hacerlo desde la misma aplicación de WhatsApp Lo que pasa es que vais a tener que ir uno a uno O si ya tenéis los contactos sincronizados con Google Si habéis tenido un móvil antes o lo que sea Pues vais a ir a ajustes, vais a ir a... Eh, cuentas Y vais a añadir las vuestras Y vais a tener marcada, eh, muy importante La opción de sincronizar contactos Nos van a pedir que, pues bueno, eso Que... Que... Que compramos un par de cosillas Que si queremos añadir una cuenta de pago Obviamente no le vais a decir Si no queréis añadirla Le dejáis omitir Y nada, vuestros contactos se empezarán a sincronizar En caso de que ya antes los tengáis sincronizados Así que esto prácticamente ya es todo Eh, ya he enseñado como meter los contactos Si no los teníais Y como instalar WhatsApp Una vez que queréis salir de este WhatsApp Cerráis ahí arriba Y bueno, cuando queréis volver a iniciar el programa Pues le dais dos veces Y ya tenéis vuestro WhatsApp Completamente instalado en vuestro ordenador Así que como habéis visto En apenas seis minutos Hemos aprendido A como tener WhatsApp De forma oficial En vuestro ordenador Sin nada chicos Yo me despido Si os ha gustado el vídeo Pues nada Simplemente darle a like Si os ha servido Si tenéis algún tipo de duda No olvidéis dejarla Abajo en los comentarios Que estaré encantado De intentar ayudaros Si hay más gente que quiera ayudaros Pues será genial Así que recordar que Si os vais a poder encontrar muchos más vídeos relacionados con el mundo de la tecnología Pasaros a echarle un vistazo Y nada Yo me despido y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós